que tal amigos de youtube soy Juanca y en esta oportunidad pues nos venimos hasta la ciudad de Poloros por aquí andamos verdad ya que en este momento pues vamos a aprovechar porque ando haciendo lo que es un spot para una empresa de acá de Poloros y nos han pedido pues imágenes de nuestro amigo el dron y aprovechando esa oportunidad de que vamos a hacer el spot pues también ya que estamos aquí en Poloros pues vamos a ver si logramos pues volar sobrevolar por Poloros y llevarle alguna imagen ahí a ustedes ya habíamos estado anteriormente por acá en Poloros ya hemos volado por aquí ya hemos presentado algunas imágenes pero bueno estas van a ser recientes así que si usted pues está aquí y nunca ha visto lo que es Poloros desde arriba pues en esta oportunidad lo vamos a observar así que acompáñenos vamos a volar con nuestro drone por la ciudad de Poloros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!